Hola, hola, ¿qué tal? Soy Corsario y el día de hoy, en Crónicas de Combate, les enseñaremos qué es el carril inferior y cómo impactó en el competitivo. No es casualidad que justamente Six Karma y Movistar R7 sean los finalistas, dos equipos que presumen de tener los carriles inferiores con mayor sinergia y efectividad del certamen. Durante el inicio de esta temporada, poco a poco, hemos pasado de la estrategia de doble tirador a un tirador estándar más un soporte con iniciación y fuerte enganche, como son los casos de Rakan o Nautilus, por mencionar algunos. La idea es tener líneas fuertes que puedan ganar los duelos 2 contra 2 y, a la vez, puedan optimizar las emboscadas que el resto de sus compañeros hagan para ellos. Veamos algunos ejemplos. En el minuto 13 del quinto juego de Six Karma contra R7, Onflick se esconde en el arbusto del carril inferior, antes de la llegada de sus compañeros y de esa manera busca una emboscada poco habitual, cosa que lograría casi un minuto después. Veamos en detalle la jugada. Aunque Seo y Lions llegan primero, Onflick espera pacientemente la oportunidad. La dubla enemiga empuja el carril antes de la llegada de Snaker y Shuhari para luego hacer una rotación por el río para que Renata Glask ponga a los Sentinelas y regresa a la base. Durante todo ese tiempo, Six Karma ha visto a Odi en el carril central cubriendo la torre, aunque no tiene el bebedor de sangre, por lo que seguramente deberá regresar a la base luego de que Mireu vuelva a medio. Esto le permite a Onflick tener la información suficiente como para saber que la botlane rival no tendrá apoyo de su jungla en la emboscada, sin mencionar que Vayne no tiene destello, por lo que esta larga espera habrá valido la pena. Pero la ola verde no es la única que tiene estas ideas. En el minuto 7 con 40 segundos del primer juego contra Estral, Odi realiza una emboscada también desde el arbusto del carril inferior. Donde a pesar de contar con el destello, Sandy cae y posteriormente también Shadow. Veamos la jugada con detenimiento. Debemos empezar desde el minuto 6 con 15 segundos, donde veamos tanto a Odi como José de Odo preparados para la emboscada o contraemboscada. Al final, Odi se retira para hacer el escurridizo y la dragona Hextech, ya que tiene la ventaja por controlar la visión del río. Mientras que José de Odo se retira a base para comprar el martillo de guerra y dirigirse al carril superior. Odi, sin embargo, en lugar de hacer lo mismo, el junglero peruano vuelve a su jungla y busca hacer la emboscada entrando desde la línea. Odi no podía desperdiciar esta ventana de oportunidad, ya que tanto Sandy como Shadow aún eran nivel 5. Por lo que, sin la tormenta de plumas y la llamarada solar, les sería muy difícil escapar de la prisión glacial. Además de la gran entrada de Lions, por supuesto. Todo esto sumado a que José de Odo muy posiblemente se encontraba en el carril superior preparando al Heraldo, que estaba a punto de salir. Es por eso que cuando ven la emboscada en top, R7 aprovecha esta información para dañar a Leona y llevarse un asesinato más, fortaleciendo la ventaja de su dúo botlane a cambio de sacrificar al Heraldo. También, por otro lado, podemos destacar el segundo juego entre ambos equipos, donde cerca del minuto 7, el arco iris decide robar la bonificación azul y esto desencadenó una batalla campal entre ambos equipos. De hecho, los carriles inferiores tuvieron la participación ejemplar, aunque esta vez acabó mal para R7. Veamos la jugada. Todo empieza con un cambio de planes, pues en lugar de emboscar el carril inferior, Odi decide robar la bonificación azul. Nada hacía presagiar lo que vendría a continuación. Todo esto mientras Bong se dirige al lugar sin usar su teleportación, para hacer menos predecible su llegada. La pelea parece que va a iniciar luego de un ancla de Lions sobre José de Odo, pero solo acabó en unos leves intercambios hasta que Bong entra con su fuerza imparable sobre Poz y Shadow. Lions hace un gran trabajo atrapando a Sandy, pero Seo no es capaz de matar a Lux, quien escapa por muy poquito. Esta jugada le cuesta la vida al tirador del arco iris casi al mismo tiempo que a la de las águilas. Mientras que Shadow, gracias al hechizo luminoso, pudo atrapar a Lions y Bong cuando estos intentaban retirarse. Terminando así una pelea bien iniciada por Movistar R7, pero que la ejecución final terminó siendo ineficiente. Un último ejemplo ahora, pero con Six Karma. En el minuto 12 con 38 segundos del tercer juego contra Estral, la ola verde contraataca luego de una fallida emboscada de José de Odo. Todo termina con una caída del junglero argentino y la pérdida de la torre del carril inferior. Veamos. Six Karma recién terminaba de tomar el dragón de los océanos y su objetivo ahora era la torre del carril inferior. Tanto Cody como Onflick rotan para empujar el objetivo, mientras José de Odo estaba escondidillo en el arbusto desde mucho antes para hacer una entrada sorpresa. No obstante, falla el tonel explosivo y se ve obligado a retirarse, no sin antes llamar desesperadamente o por error al heraldo de la grieta. Algo que le hizo perder segundos clave y no pudo evitar caer atrapado en la combinación de T-Verse, la Vigilia de la Luz y la Furia del Dragón. Y, aunque esto no fue una muerte inmediata, solo segundos después José de Odo cae bajo torre. Esta contraembuscada le dio a Six Karma no solo una muerte y el desperdicio del heraldo de Estral, también el derribo de la primera torre de la partida. Y es que a pesar de que parecen jugadas muy simples, en realidad ocultan varias capas de profundidad. Todo esto permite a la dupla del carril inferior que pueda no solo sacar una ventaja, también adelantar las rotaciones del juego temprano para así aprovechar ese pico de poder mucho antes de lo esperado. Eso ha sido todo por hoy, espero que la hayan pasado tan bien como nosotros y nos vemos en una próxima entrega. Me despido, soy Corsario y cuéntame chicos, ¿qué tenemos? ¡Tenemos GG!